Y el 17, 18 y 19 son las jornadas de inicio de curso. El próximo martes, miércoles y jueves, arrancamos, como lo hacemos todos los años, de manera oficial este curso 2024-2025. Y para hablar de ello, para hablar no sólo del inicio, sino también del futuro que nos espera en estos próximos meses, tenemos a nuestro vicario general, a don Carlos García Llata, con nosotros. Don Carlos, buenos días. Buenos días, encantado de estar de nuevo por aquí. Muchas gracias, ¿qué tal el verano? Pues bien, bien, hemos cargado un poco las pilas y ya pensando en los nuevos retos, en el nuevo curso. Pues esta es la primera pregunta. ¿Qué nuevos retos vamos a tener como diócesis, don Carlos? Bueno, los retos nuevos no vienen así como así. La Iglesia siempre tiene unos retos permanentes que se actualizan más o menos según las circunstancias. Sí que hay factores nuevos que provocan una respuesta nueva, pero vamos a decir así que los retos siguen siendo los que nos han guiado estos años. A mí me parece que un reto que tiene la Iglesia diocesana es precisamente el incrementar su vitalidad, su vitalidad interna. Podríamos hablar de rejuvenecer la Iglesia, pero que no es una cuestión simplemente de edades. Se trata de dejar que el espíritu, que es siempre joven, nos anime, nos anime a los que llevamos muchos años trabajando en el seno de la Iglesia y también anime a las nuevas generaciones. Se trata de vivir la vitalidad del espíritu. Yo creo que esto es un reto importantísimo porque sí que se nota un decaimiento, cansancio, pues igual una falta de esperanza. Y yo creo que no, el espíritu es siempre fuerza nueva, es juventud, el espíritu es vitalidad. Y luego, lógicamente, en una sociedad tan convulsa y tan compleja como la nuestra, pues tenemos el reto de la misión, de la misión evangelizadora. La Iglesia ha vivido muy centrada en sí misma, muy centrada para dentro de sus muros, en sus celebraciones, en su vida interna, y no nos hemos dado cuenta de que, pues que gran parte de la población, pues está separando de la Iglesia. La Iglesia hoy, para muchas generaciones, para muchas franjas de edades, es una perfecta desconocida, totalmente desconocida. Antes, pues la evangelización era más fácil, pues porque había una sintonía, había un conocimiento, una proximidad, pero se ha roto la transmisión de la fe y muchísima gente, pues piensa que somos una secta, piensa que somos algo extraño. Entonces, claro, el tema de la misión está ahí presente y nosotros estamos hablando en estos momentos del primer anuncio, que se puede entender de muchísimas maneras, pero es el reto de evangelizar, es el reto de anunciar con vigor, con fuerza, el Evangelio, la persona de Jesús. Y lógicamente, unido a esto, a mí me parece que un reto en el que yo estoy insistiendo muchísimamente es el reto de la corresponsabilidad eclesial. Cuando estamos afrontando la nueva problemática, cuando estamos tratando de acercarnos a las nuevas comunidades, reestructurándolos de nuevo, pues resulta que nos encontramos con cierta apatía, con cierto descompromiso, con dejación de las responsabilidades solamente en algunos, en los ministros ordenados, cuando nunca la iglesia tendría que haber sido así, pero por una inercia histórica, por una serie de circunstancias, pues al final hay unas personas que son activas, pero que debajo hay la pasividad de la mayor parte. Por decir, por decir restos de esto, el tema de rejuvenecer la iglesia, el tema de darnos cuenta de que tenemos que incrementar nuestra conciencia de ser evangelizadores, transmisores del mensaje de Jesús, porque este es el mandato que el Señor nos mandejo, ir por todo el mundo anunciando el Evangelio y luego, lógicamente, darnos cuenta que todos somos corresponsables de esta tarea. Vamos a andar más adelante en este tema, pero como pistoletazo de salida a este curso, son las jornadas pastorales de inicio de curso. ¿Qué vamos a poder escuchar estos días? Pues bien, las jornadas pastorales se centran en tres días, como es tradicional, y este año se han cogido tres temas de actualidad, sobre todo los dos primeros, porque ya desde el año pasado, el tercer día resultó un poco programático de lo que las distintas delegaciones habían pensado para realizar durante el próximo año pastoral, 2004-2005. Los temas de actualidad, que en estos momentos, vamos a decir así, invaden, imbuyen a toda la iglesia, pues son el próximo año santo, el próximo año santo del 25, que está centrado en el tema de la esperanza, el tema de la esperanza, antes se ha aludido a la esperanza como un factor clave en la renovación de nuestra iglesia, y bueno, pues hay una, este va a ser un light motive, va a ser de estas jornadas, ¿no? La esperanza que se sostiene en la oración. El Papa ha querido que estos meses preparatorios del año santo sean especialmente de oración, de vivir lo que es el espíritu contemplativo, el espíritu de la oración en la comunidad cristiana. Hay muchísimas veces que no nos damos cuenta de que todo en la vida cristiana es un don, todo es un regalo, todo es acción de Dios, todo lo centramos tanto en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias fuerzas, y no nos damos cuenta que sin él no podemos hacer nada, sin Jesús no podemos hacer nada, sin Dios no podemos hacer nada, sin mí no podéis hacer nada, dice Jesús, ¿no? Claro, si esto no lo vivimos, al final la oración resulta baladir, la oración resulta una pérdida de tiempo, o resulta simplemente un formulismo ocasional. Darnos cuenta, damos cuenta de que Dios es el protagonista auténtico de nuestra vida y que él nos implica en su vida, en su compromiso en favor del mundo, eso requiere ponerte una actitud contemplativa, requiere ponerte una actitud de oración. Entonces el primer tema de las jornadas va a estar dedicado a esto, que es un tema que quizá no está presente muy frecuentemente, sí que está presente en algunos grupos muy centralizados en él, pero no está presente normalmente en la mayoría de la comunidad eclesial. Pues el primer tema va a ser dirigido a ese, lo va a animarlo lo que es priora del monasterio de Santa Clara de Agurain. El segundo tema ya es pensar, es un tema que va a presentarnos el arzobispo de Zaragoza, que va a ser unas líneas programáticas para la elaboración de nuestro nuevo plan diocesano de evangelización. Claro, ahí está el tema, lógicamente el tema de la esperanza, está también el tema de la corresponsibilidad, el tema del anuncio, del primer anuncio. Yo creo que va a ser muy iluminador para el trabajo que nosotros vamos a afrontar en este año, que va a ser redactar un nuevo plan de evangelización. Y el tercer plan que se está acabando, que estamos terminando, ¿cómo se está implementando? ¿Cómo se ha trabajado este plan? Un plan diocesano de evangelización es un instrumento rico, y ya la mayor riqueza es que se haya hecho, con la mayor participación de la gente, con la mayor participación de la gente. Un plan de evangelización podría haber sido elaborado técnicamente de una manera perfecta, por gente especialista, pero sería un plan que nos hubieran dado de arriba a abajo. Este plan que nosotros hicimos, el tercero, ha sido con una gran participación de la gente, de manera que el equipo redactor, lo único que tuvo que hacer es asumir las grandes aportaciones, ordenarlas, organizarlas, estructurarlas, y luego fue aprobado por todos en el Consejo Pastoral de Ocesano. Ese proceso para mí ya fue un primer éxito, es un primer logro. Para mí casi diría el más importante, porque eso supone tomar conciencia de dónde estamos, detectar nuestras necesidades y ponernos en marcha. Lógicamente, cada año que cambia, pues aparecen nuevos retos, o por lo menos se definen mejor los nuevos retos, porque no cabe duda que el nuevo plan de evangelización en BASA se va a hacer eco de mucho de lo que hicimos ya en el tercer plan de evangelización. Yo creo que lo que se ha hecho en este plan de Ocesano de Evangelización, pues está ahí. Y siempre te queda de él un claro oscuro o un sabor agridulce, porque hay cosas en las que se ha profundizado y hay cosas en las que hemos avanzado muy poco, o poquísimo, o casi nada. También la pandemia ha estado de por medio, quizá eso ha frenado también este impulso del plan. Sí, sí, no cabe duda que eso fue un paréntesis importante y que se ha notado no solamente en la vida social, en la vida laica, vamos a decirlo así, sino que se ha notado también en la vida comunitaria, en la vida eclesial. Pero claro, un plan de Ocesano de Evangelización no es hacer un proyecto de empresa, no es hacer un esquema de fabricación de ciertas piezas, no, aquí estamos jugando con recursos humanos y al final está implicada nuestra generosidad, nuestra conversión, nuestro espíritu de fe. Entonces hay cosas que quedan difuminadas, hay cosas que no se logran del todo y por tanto son cosas que hay que seguir renovando, porque nuestra conversión es conversión permanente, nunca nos convertimos del todo. En este sentido es cuando el plan te deja ese sabor. En un determinado momento yo pensé que igual habría que simplemente revisar este plan actualizándolo, pero luego pues dándome cuenta de que había acentos nuevos que estaban resonando en la iglesia, pues dijimos, bueno, pues igual combina hacer un nuevo plan de evangelización que preste más atención a estos acentos nuevos. Cuando hablábamos de los retos, en la primera cuestión, don Carlos, hablaba usted de la corresponsalidad. Bueno, también sabemos que la diócesis está poniendo las pilas también con el cumplimiento normativo, es una parte importante. También la nueva formación con la nueva Escuela de Teología Pastoral. Estos próximos pasos que estamos dando, ¿hacia dónde nos quieren llevar? Retomando el tema de la Escuela de Teología Pastoral, yo creo que está claro que nos llevan a una iglesia de mucho mayor corresponsabilidad. Una corresponsabilidad que abarca a todos los bautizados, no solamente a los ministros ordenados. Cuando hablamos de corresponsabilidad, estamos hablando de que todos somos agraciados por Dios, todos tenemos una serie de dones que recibimos y que pasan por nuestro bautismo, de manera que esos dones tienen un sesgo especial, son dones de Dios. Entonces, aquello que recibimos gratis, pues tenemos que aportarlo gratis, en favor de la comunidad, en favor de los demás. Pero, lógicamente, tenemos que formarnos para la corresponsabilidad. La corresponsabilidad no se vive así, de la noche a la mañana. Nosotros tenemos que ir al colegio, tenemos que ir a la universidad, tenemos que formarnos laboralmente, tenemos que aprender un oficio. También la corresponsabilidad es objeto de formación. Primero tengo yo que discernir los dones que el Señor me ha dado y tengo que formarme para poner en la mejor ejecución esos dones. Yo creo que la Escuela de Teología Pastoral ha sido un logro, un resultado, un objetivo, una acción que nació del tercer plan de edición de evangelización y yo considero que ha sido un éxito. Lo que queremos es que laicos, laicas, mujeres, hombres y mujeres, jóvenes más mayores, se formen en lo que es la identidad eclesial y la identidad en la misión. De manera que, al final, estas personas puedan formar parte de equipos pastorales, puedan ser colaboradores estrechos que participen en la construcción de la comunidad y en la misión de la iglesia. Por cierto, está todavía abierto el plazo para inscribirse en la escuela. Se completó, esta Escuela de Teología y Pastoral tiene un programa curricular que abarca dos años. Se ha terminado ya este primer curso, se han terminado ya estos dos primeros años. Entonces, ahora empezaríamos un nuevo ciclo. Está abierta la matrícula y animamos, de verdad, a que la gente se forme porque yo creo que ha sido una experiencia muy rica, ha sido muy bien valorada por todos los alumnos y alumnas y, sobre todo, queremos eso, personas activas y tenemos que darnos cuenta que también la formación intelectual forma parte de nuestro bagaje como pastores, como ministros, como colaboradores. Tenemos que saber dónde nos movemos. Tenemos que saber dar razón de nuestra fe. No basta simplemente de actuar. Tenemos que saber dar razón de nuestra fe y sabiendo dar la mejor respuesta en el momento adecuado. Si no conocemos la realidad, si no conocemos de verdad el misterio cristiano, si no sacamos todas las implicaciones de lo que significa el seguir a Jesucristo, pues al final impera en nosotros un puro voluntarismo pero que al final es infecundo. Al final no construyen en la iglesia ni evangelizamos. Don Carlos, usted ha estado un poquito también pilotando el tema del sínodo en nuestra diócesis, esta gran propuesta del Papa para toda la iglesia. ¿Cómo la ha trabajado la diócesis de Vitoria? En un primer momento, vamos a decir así, hemos tenido dos fases, dos fases. La primera fase fue la época de consulta que nació a partir del Secretaría del Sínodo. Fue una consulta muy amplia a través de un documento presinodal, vamos a decirlo así, que tenía como título lo que es el, vamos a decir, el eslogan del sínodo para una iglesia sinodal, comunión, participación, misión. Ese documento pues se trabajó en una primera etapa antes de la primera sesión del sínodo que fue en el, como saben todos, fue el año pasado, el año 2023. En esa etapa hubo mucha participación, pues hubo, pues igual, no recuerdo en estos momentos, pero igual hubo 100 grupos alrededor, que en nuestra diócesis es bastante. Más de 1.200 aportaciones. Más de 1.200 aportaciones. Hubo carencias, hombre, pues llegar a los alejados nos está costando y además que no es, reconozco que no es fácil, ¿no? Y cuando se llegó, pues hubo aportaciones, pues bueno, que son difíciles, que no enriquecen demasiado, sino que son cosas más bien del ambiente externo, etcétera, que hay que tener en cuenta, pero que luego no constituyen, vamos a decir, una aportación directa. Tenemos que tenerlo en cuenta porque esa es nuestra gente, es la gente con la que tenemos que contar. Pero bueno, hubo muchas participaciones muchas participaciones y todo esto se plasmó en un encuentro que tuvimos en el Palacio Europa que yo creo que fue un auténtico éxito. 400 personas. 400 personas, todos quedamos muy contentos y eso allí quedó, ¿no? Luego, hubo una segunda etapa a raíz de la primera etapa de la primera sesión del sínodo, ¿no? En esta etapa en la que se invitaba a todos los grupos que habían participado a volver a hacer nuevas aportaciones en relación a unos documentos que se nos habían mandado, ya fue más pobre. Pero fue, la respuesta fue equiparable al resto de las leyes de España. Pues igual un 20% de lo que había participado anteriormente. Más cansados ya. Sí, más cansados. Y además, a mi juicio, a mi juicio resultaba un poco reiterativo porque se incidían otra vez en nuevos temas y era volver un poco sobre lo mismo, ¿no? Y luego, pues ha habido, a raíz de la celebración de la presentación del instrumento laboris de esta segunda etapa que va a ser en octubre de este año, o sea, ya enseguida, ¿no? Pues ha habido también un intento de otra vez colaborar, hacer aportaciones al instrumento laboris, pero no, esto no lo hemos extendido a la diudis. Me decía que ya era suficiente en estos momentos y que lo que teníamos que hacer es vivir lo que significa la sinodidad, lo que significa el miollo de la sinodidad, mentalizarnos sobre esto, que este tema también tiene que estar presente en el nuevo plan de ese seno de evangelización y dejemos que los padres sinodales, pues al final, decidan lo que decidan y ya asumiremos lo que es la asortación apostólica que se emane después de la celebración de esta segunda sesión. Vamos a dejar el seno de octubre, vamos a concluirlo y nos vamos a meter en un año importante, como usted decía al principio, el año de la esperanza, el jubileo de la esperanza. ¿Qué tenemos que esperar de este año? Para mí, cualquier jubileo, cualquier manifestación eclesial que además que tenga visibilidad y que congregue, pues ciertamente es un momento, lo voy a decir de una manera coloquial, un momento de subidón en el momento con respecto a nuestra fe, porque nos damos cuenta de que vivir la fe no es un acontecimiento individual, no es un acontecimiento que queda en el fuera de mi conciencia, sino que es un acontecimiento comunitario y que hay muchísimas gentes que estamos viviendo y compartiendo un proyecto común que es el proyecto de Jesús y que a él le vemos como el viviente, como el señor recitado que camina con nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser un momento importante de revitalizar nuestra Dios, sobre todo en determinados sectores y para muchos jóvenes va a ser un momento también de una gran importancia porque en el marco del nuevo año pastoral, pues prácticamente va a haber un encuentro mundial de la juventud que va a durar una semana y ciertamente nosotros tenemos que cuidar a nuestras generaciones adultas, pero el futuro de la iglesia también está en los jóvenes y es la gran carencia que nosotros tenemos porque como he dicho antes, muchísimos de nuestros jóvenes no conocen nada de lo que es la iglesia ni lo que es el evangelio ni lo que es el seguimiento de Jesús. Entonces, yo resalto eso, va a ser un momento de una gran visibilización y que además va a remover conciencias. Cuando hablamos del primer anuncio, cuando hablamos nosotros de la misión, de la misión evangelizadora, yo creo que el éxito está en que ese primer anuncio, ese anuncio de Jesucristo, de verdad, conecte o maride, que es una expresión que se utiliza mucho en el ámbito culinario ahora, maride con las ansias que tiene el espíritu humano. Si no nos convertimos simplemente en propagandistas pero que no caen en el interior de la gente, no caen en el interior. Al final, tenemos que descubrir y tenemos que hacer que descubrir que Dios me realiza, que Dios es mi plenitud, que Jesucristo es la forma de ser yo persona, que Jesucristo no es ninguna cortapisa, que no es ningún agua a fiestas, sino que Jesucristo es mi futuro, que responde totalmente a las ansias más profundas que tiene el ser humano. Lo que pasa es que en estos momentos esas ansias profundas del ser humano están siendo desarrolladas por otros instrumentos, por otras instancias, por otras llamadas, por otras propagandas que al final lo que están dejando es frustración, cansancio, tristeza, desolación, fracasos vitales y nosotros estamos abandonando ese campo. Creo que el éxito del primer anuncio depende de eso. Primero, del coraje de anunciar el Evangelio pero luego del arte de saber conectar con lo que las personas estamos viendo. Don Carlos, se nos acaba el tiempo y se nos quedan muchas preguntas sin hacerle y ya tendremos por aquí más adelante, pero como usted ha dicho el 2025 va a ser un subidón por este jubileo. ¿Este subidón requiere que vayamos a Roma o no tenemos que ir a Roma para este subidón? Está todavía por ver cómo se va a vivir en cada diócesis este año santo. No sabemos si va a haber iglesias con la puerta santa abierta para ganar el jubileo, pero siempre tradicionalmente estos jubileos cada 25 años suponen mirar a Roma, suponen mirar al Papa, mirar a la Iglesia Universal, sentirme en comunión con la Iglesia Universal, sentirme en comunión con Pedro. Entonces, es muy importante poder ir a Roma, es importante y visitar allí los lugares donde creció las primeras comunidades cristianas, donde dieron testimonio de esa fe, lugar, las tumbas de los apóstoles, la tumba de tantos mártires. Es muy importante para mí y además porque ahí es donde conseguimos vivir esa visibilidad, esa visibilidad que da el formar parte de una comunidad eclesial, de un pueblo de Dios extendido por todo el universo, por toda la tierra y con distintas sensibilidades, pero al fin y al cabo con una fe común. No todos, no para todos va a ser posible esto, porque además pues no vivimos en un momento bollante económicamente hablando, no todos, pero bueno, los que puedan ir pues yo creo que pueden ser unos buenos testigos, unos buenos mensajeros y nos pueden luego comunicar, nos pueden luego enriquecer. No sabemos exactamente cómo se va a organizar la ida, nuestra participación en este año santo yendo a Roma. No sabemos si se va a organizar una peregrinación de Desana o simplemente que parece que por ahí van los tiros en estos momentos, simplemente nos vamos a unir a la peregrinación de las familias. Pero vamos, está todavía así. Iremos informando, iremos dando cuenta. Don Carlos, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido muy interesante lo que nos ha dicho. Le tendremos en breve para todas estas preguntas que se nos han quedado aquí en el tintero. Don Carlos, buen curso y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros y a vuestra disposición. Gracias, Sahur. Gracias.